Muy buenos días amigos y amigas del canal del corto de curas ya andamos por aquí ya andamos por aquí temprano sudando porque hemos empezado a dar un pase de matocultor a todas las zonas que teníamos de cultivo y que se han terminado aquí si recordáis teníamos los ajos y las cebollas le dimos antes un pase, ahora le hemos dado a otro porque tenemos previsión de lluvia supuestamente a mediodía mañana también, entonces nos interesa muchísimo que nos pille la tierra movía para que pueda gastar la mayor cantidad de agua posible, que vamos a hacer ahora en lo que estamos labrando o cavando como decimos aquí, aquí al lado de las coles teníamos las primeras tomateras que plantamos, ya veis que le hemos dado un pase en el centro este recordad que cultivamos el caballón lo hicimos a base de compost de la compostera y bueno, ahora es cuando está el curado de verdad ahora está, puff, al pelo la tierra es es una tierra muy suelta, es una tierra con mucha materia orgánica, se ha quedado de cine, bien pues ahora lo que vamos a seguir plantando como recordáis, ayer plantamos las escarolas, ya visteis que subimos vídeos, mirad que bonitas que están, la cinta de riego ha hecho su función perfectamente y bueno, aquí lo que vamos a hacer vamos a preparar aquí un caballón en esta fila que tenemos entre las tomateras que estamos intentando recuperar, que no creo que lleguen muy lejos están muy acabaditas pero bueno, las dejamos ahí, cogemos los tomates que le quedan y no pasa nada entre esas tomateras, como digo y nuestras zanahorias que las tenemos aquí me pierdo las zanahorias que las tenemos ahí que están preciosas al igual que están las lechugas están muy bonitas bueno, pues aquí vamos a hacer un caballón donde vamos a a sembrar espinacas entonces tenemos dos opciones para sembrar espinacas tenemos tres tres opciones podemos plantar las de mata ya nacidas que podemos comprarlas en el vivero pero esa variedad no nos termina de gustar mucho no nos termina de gustar mucho, ¿vale? entonces lo que vamos a hacer nos vamos a plantear si hacemos una cinta de siembra en lugar de con papel higiénico que es más estrecho lo vamos a hacer con servilletas de papel que es más ancha y podemos tener o la sembramos a boleo directamente y después le hacemos un aclare a la planta según la prisa que tengamos y el tiempo que tengamos hoy porque tenemos que atender varias cosas no sabemos si nos va a dar tiempo si nos diese tiempo realmente la la cinta de siembra va de va de lujo ya lo habéis visto en las zanahorias va de lujo pero es verdad que tenemos que que ver varias cositas y no sé si nos va a dar tiempo y bueno eh ayer os decía que tenemos la mejor compostera del mundo y bueno hoy os voy a mostrar como está toda la hierba broza seca que le echamos a Bartolo mirad como está buenos días Bartolo que tal como va la faena va bien verdad bueno mirad como ha bajado hola cariño mio que tal está ahí dale que te pego eh desayunando no me dirás que no tienes para elegir verdad él va seleccionando lo que se quiere comer y lo que no y fijaros como eh lo tiene todo ya va comiendo al mismo tiempo pateando de aquí a dos o tres días aquí no quedará absolutamente nada entonces de todos esos molíos que va quedando ahí después dentro de una semana de dos semanas de un mes sacaremos metemos metemos la la máquina de con el rotabato le damos una vueltecilla y sacamos todo vale y lo aportamos a nuestro huerto y bueno vamos a seguir con la marcha ya veis como fijaros que bonitos van los boniatos pero es que los ajos tiernos van de lujo mirad mirad que ajos tiernos madre mía están bonitos y aquí ya tenemos algunos tomates que quieren empezar a pintar como podéis observar aquí y fijaros tratamientos y tratamientos contra el mildiu es imparable pero imparable que barbaridad que barbaridad y que barbaridad pero bueno mientras que nos vayan medio viviendo le vamos quitando todas esas hojas malas poquito a poco vamos poniendo hacia arriba ahora ya no tememos de tener problemas de que nos queme el sol nuestros tomates porque ya el sol no no da con la fuerza que daba en pleno verano aquí tenemos ya los brócolis acobollando los primeros y bueno ya veis fijaros que donde estaba la todo esto en materia orgánica que es lo que sacamos de la compostera y lo metimos en un solo caballón para sembrar las tomateras que no han ido de lujo la verdad vale pues nosotros vamos a seguir con la marcha a ver al final que decidimos si decidimos de sembrar en cinta o sembrar a boleo y después hacerle un escarde a a las plantas conforme salga aquí tenemos donde ya os digo en esta línea donde vamos a hacer haremos un caballón bajo pero ancho plano por encima para tener por lo menos entre 6 y 7 líneas de espinacas pues nada amigos vamos a seguir nosotros con el tema bueno pues al final hemos optado o vamos a optar por sembrar la la espinaca directamente a boleo porque se está poniendo el tiempo muy negro da lluvia para ahora para el mediodía mañana también no nos da tiempo de ponernos a preparar la la cinta de de siembra y bueno yo creo que después cogemos hacemos un pequeño aclareo porque por muy bien que queramos distribuir la semilla nunca queda como queremos que quede entonces pues bueno vamos a preparar aquí nuestro caballón como hemos dicho antes entre las tomateras que quedan aquí que están ahí que bueno que no van a llegar a ningún lado pero bueno lo hemos intentado este año ha sido un año para mí regular de huerto ya lo digo regular regular de huerto no hemos forzado muchísimo pero el hombre propone y la naturaleza dispone está más claro que el agua entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer el caballón como os digo siempre un caballón no muy alto pero sí bastante ancho para que nos coja arriba la línea de cultivo de la en este caso de las espinacas y bueno pues ya os digo iremos luego clareándolas a medida de que nos vayan naciendo le damos un repasillo y ya está y se quedan también muy bien toda la vida se han plantado voleos y no pasa absolutamente nada así que vamos a ponernos mano a la obra no tenemos más que poner la goma de guía o incluso sin la goma y vamos a hacer el caballón que queremos plantarla porque si le cae la lluvia esta que supuestamente va a caer esta mañana y esta tarde le va a venir de lujo y mañana también así que vamos a ello vamos a hacer el caballón aquí en todo el centro de la línea esta nos vamos se ha quedado la tierra espectacular de bien joder aquí tenemos plantadas las flores y ahora pues lo vamos a hacer así a dos caras mejor es tuve bien como podéis observar la tierra está algo granulosa porque como estaba muy seca no llueve mucho no llueve nada perdón no llueve nada hemos hecho el caballón a dos caras primero una después la otra para dejar esa línea del centro abierta que ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarle el rastrillo por encima y todo este hueco cubrirlo así que conseguimos dos cosas una dejarlo en lo plano que nosotros queremos y quitar todo el granulado de tierra que tiene para dejarlo lo más liso posible para que la semilla asiente muchísimo mejor entonces pues bueno simplemente con nuestro rastrillo le vamos a ir dando así sacamos aparte de los tronquillos que quedan por aquí del último cultivo que aquí habían flores fijaros como queda fijaros como cambia la estructura del suelo al quitarle todos estos tormos más duros fijaros queda muy bien ¿verdad? bien pues vamos a rastrillarlo que estamos ahora mismo echando semillas bueno fijaros que bien ha quedado ha quedado como os decía un caballón que es bajito pero muy plano por encima bastante ancho y el cual vamos a marcar unas líneas de plantación muy sencillas con una caña mismo ¿vale? la ponemos en el suelo la pisamos y hacemos una pequeña línea de plantación yo creo que cogen cuatro líneas y ahí es donde vamos a echar nuestras semillas ¿vale? en cada sitio lógicamente lo harán de una manera a nosotros no nos gusta hacerlo así porque así delimitamos la zona donde va a estar la semilla es más no la vamos a regar con gotero la vamos a regar con la ducha que tenemos allí de la manguera esperando estas lluvias que se anuncian esta semana y lo dejamos así tal cual ya le meteremos después una doble línea de gotero para que abarque todo el caballón al igual que tenemos aquí las zanahorias con dos líneas de gotero para que la humedad se reparta uniforme por toda esta anchura de este caballón que tendrá unos 40 a 45 centímetros de anchura arriba en el lomo y creo que queda de maravilla ¿de acuerdo? siempre dando la idea en los vídeos de cómo lo hacemos nosotros que no es ni la mejor ni la peor de las maneras es nuestra manera y a nosotros nos va muy bien hoy estamos ya a creo que a 18 o a 19 no sé 18 o 19 no sé en qué día vivo de septiembre estamos a dos o tres días de la entrada del otoño aquí en el hemisferio norte en concreto en la región de Murcia aquí en España y bueno estamos preparando el huerto preparándolo no estamos iniciándolo a cultivo de otoño ya que estamos en esto es importantísimo cuando se plantan estas verduras de quitar la hierba que ahora crece mucho más despacio que en verano cuando está así chiquitilla si hacemos esto a nuestras plantas vamos a tener un adelanto tremendo aparte de no tener donde habitar los sobre todo los insectos perjudiciales para nuestras plantas gusanos orugas y tal porque ahora ya es lo único que nos puede atacar la competencia que le van a hacer a nuestras plantas va a ser mínima entonces si la quitáis ahora chiquitilla os va a costar menos trabajo que si la quitáis luego cuando es grande yo cuando es tan pequeña me gusta quitar la mano también es verdad que no tenemos aquí 100 hectáreas que tenemos 1500 metros de huerto en total con árbol y todo y que tenemos este poquito que tenemos aquí dedicado al cultivo de la verdura bueno como bien sabéis los que nos siguen desde hace mucho tiempo más o menos tenéis ubicado la ubicación de cada trocillo del huerto este año tenemos que cambiar la ubicación de los ajos para secos cuando los vayamos a poner luego en enero diciembre enero aquí en esta zona de acá donde están las berenjenas fue donde se sembraron los ajos y las cebollas esta pasada temporada ahora cambiaremos de ubicación para cambiar la raíz y las vamos a poner aquí pegados a los crisantemos en esta zona las vamos a dejar reservadas exclusivamente para nuestro nuestro ajo y las cebollas las vamos a poner donde tenemos ahora los boniatos una vez que lo arranquemos dejaremos esa zona un poquito en blanco y ahí es donde vamos a poner las cebollas vale importante cambiar la raíz de sitio importante cambiar las plantas por las distintas demandas de de elementos que tiene cada planta los minerales que cada planta necesita para estar en condiciones óptimas y crecer y desarrollarse varía de cada de una especie a la otra entonces importante cambiar de de ubicación los cultivos o por lo menos rotarlos de vez en cuando si no todos los años cada dos años es importante derrotarlos de acuerdo bueno pues vamos a empezar a marcar nuestro terreno aquí tenemos con esta caña mismo que tenemos aquí que es larga ¿eh? simplemente es muy sencillo lo que vamos a hacer nosotros ponemos la caña ahí la pisamos y hacemos una especie de mini reguera donde vamos a poner nuestra semilla ¿de acuerdo? bueno pues mirad la tenemos puesta aquí simplemente la presionamos un poquito con el pie para marcar aquí lo que queremos que sea nuestra digamos guía de siembra ¿veis como queda? bien pues vamos a hacer tres nos cogen tres no nos cogen cuatro entonces con tres es como se va a quedar bien porque luego la verdad que la hoja de la de la espinaca también pilla bastante sitio entonces no merece la pena que lo amontonemos vale ya os digo que queremos hacerlo porque da lluvia y ¡ay señor! que llueva yo que no necesito ese olor a tierra mojada que hace tiempo que que no lo que no no lo tengo a mi disposición del olfato bien pues ya tenemos aquí puesta esta ya veis ¿eh? pisamos para simplemente hacer esta pequeña marca no hay más pues bueno así vamos a hacer tres marcas ¿vale? tenemos esta ahora vamos a hacerla del centro ya la tenemos mirad mirad que bien fijaros que queda genial y a la hora de tirar nuestra semilla pues nos va a quedar de lujo venga pues vamos a terminar esto vale pues ya tenemos los tres surcos ¿eh? uno dos y tres se ven perfectamente vamos a por nuestra semilla bueno la variedad que vamos a sembrar es de la casa Pito gigante de invierno y vamos a vaciar aquí antes de vaciar el otro sobre vamos a tirar primero esta por si nos sobra que no la tengamos que desperdiciar ¿vale? entonces pues no vamos a empezar esto es muy sencillito hay que llevar mucha paciencia y echar muy poquita semilla espacial lo máximo posible dentro de lo chungo que esto por eso me gusta tanto la la cinta de siembra pero bueno ya os digo que después podemos hacer un un escarde de ella y las vamos las vamos dejando más separadillas siempre y cuando veamos que le cuesta trabajo de vegetar porque está muy espesa aunque también es verdad que lo que hacemos luego es ir unas cortando la hoja por hoja y otras las vamos arrancando o cortando a ras de suelo para poder clarear es una manera de al mismo tiempo que clareamos aprovechamos la planta la podemos dejar crecer después vamos sacando plantas enteras desde cortándolas a ras de suelo y ya pues nos sirve para las dos cosas vale vamos a seguir sembrando y ya estamos viendo por aquí hormigas caminar hoy no vamos a cometer el error que cometimos con las semillas de la zanahoria y si que le vamos a echar polvo de cibermetrina para que las hormigas no se lleven nuestras semillas bueno pues hemos tenido con un sobre para poner las tres líneas de cultivo completas hasta el final vale hemos hecho hemos echado la semilla aquí la podéis ver ya tenemos por aquí fijaros mirad ya tenemos por aquí una hormiga trabajando llevándose una semilla que cabrón yo entiendo las hormigas la entiendo que tienen que que prepararse para el invierno pero ellas me tienen que entender a mi que yo también me tenga que preparar así que lo siento chicas pero por aquí no va bien bueno pues ahora lo que vamos a hacer va a ser tapar esto es simplemente pasando la parte trasera del rastrillo por encima o con una rama dándole un poquito de movimiento al caballón ahora veréis lo voy a hacer como lo hacía mi padre para que luego no diga oye que así no se hace bueno hemos cogido aquí una rama papá como tú dices ya está como tú decías vamos dándole movimiento y así la vamos tapando vale y ahora enseguida le vamos a echar polvitos de cibermetría por encima y le vamos a pegar un riego y se van a quedar temblando estupendo joder que bien se tapan así va si es que los mayores siempre han tenido razón nosotros no hemos descubierto nada nuevo todo nos viene de atrás ¿eh? ¿sí o no? claro que sí bueno pues esto está fijaros que bien que se queda todo enterrado ¿eh? prácticamente no se mueve del sitio porque la hemos metido dentro de esa pequeña zanja diminuta que hemos hecho mira la hormiga chica tira para allá y bueno pues la tenemos lista fijaros que bien wow especial bueno pues ya tenemos nuestra espinaca sembrada ya puede llover vamos a echarle los polvos de cibermetrina y a meterle agua ya pues ya está ya le hemos metido aquí su polvillo de cibermetrina para que la hormiga como poco repelerla hasta que la semilla germine y nazca para que se coma la mínima posible y tengamos la mínima mermas posible porque son capaces de llevarse toda la semilla que hemos echado ya os lo digo pero capaces más que de sobra son muchas tienen mucha paciencia y muchas ganas de trabajar ahora tenemos aquí nuestra nuestra ducha le vamos a dar aquí un riego para sentar la tierra y se va a quedar especial digamos que la función de este pequeño riego que le vamos a dar es para sellar es para sellar la tierra no la semilla va a germinar igual pero si nosotros sellamos la tierra lo que hacemos es que contacte la parte de arriba con la de abajo cuidado que no la traemos aquí y al final dejamos esto todo sellado y se queda de maravilla después cuando si llueve mañana o no llueve ya según veamos así haremos le meteremos las gomas de gotero o nos esperaremos unos días hasta que veamos que empieza la semilla a nacer bueno pues ya tenemos sembradas las espinacas ya habéis visto como lo hacemos nosotros supongo que cada uno tendrá su forma de hacerlo pero para aquellos y aquellas que no lo hayan hecho nunca pues ya tienen un pequeño punto de partida para hacerlo en su huerto que han empezado ahora nuevo en su jardín en su maceta donde sea podéis cultivar mucha gente mirad como está el cielo ay que hermosura mucha gente dice oye cultivar en maceta pues claro que se puede nosotros hemos cultivado en maceta hicimos algunos vídeos de el huerto sin huerto de como cultivar en maceta tomate pimientos zanahoria patata de todo simplemente es poner ilusión pasión tener paciencia y adelante siempre bueno pues nada antes de despedirme de este vídeo quiero agradecer a todas esas personas que estamos llamando día tras día con las que tenemos conversaciones que a veces se alarga un montón de todas esas personas que han hecho pedidos de árboles y que yo estoy llamando una por una entonces muchos y muchas de vosotros diréis pues no me han llamado tenéis paciencia que os vamos a llamar a todos pasa que sin mucho entonces pues bueno agradecerle esa ese ratito de conversación al final a mí lo que me gusta es ese trato de tú a tú no me gusta el correo es muy frío prefiero la conversación directa con las personas y bueno deciros que es una maravilla hablar con cada uno y una de vosotras os lo aseguro que es una maravilla pero total para mí nos vemos en el próximo vídeo chao